¿Qué es el trauma renal? El hospital Ezequiel González Cortés y la clínica alemana y quiero partir con esta frase de Henry March que es un neurocirujano y tiene un par de libros bastante buenos que se los recomiendo Se necesitan tres meses para aprender cómo operar tres años para saber cómo operar pero lo más importante, 33 años para saber cuándo no operar y creo que por ahí ha ido la historia sobre lo que ha sido el trauma renal Plaza, común y corriente niños jugando en el verano y hoy día vamos a ir viendo las distintas variables del trauma renal en base a tres o cuatro casos clínicos El primero es un niño de ocho años asintomático que recibe un trauma cerrado en una plaza como la que podríamos estar mirando Partamos de la base de saber cuáles son las posibilidades que este niño que se cayó en esa plaza tenga algún trauma renal Es el trauma más común de la vía urinaria se da más en hombres que en mujeres y trauma cerrado en niños es más común que penetrante o cualquier otro La anatomía nos muestra que los riñones están retroperitonealmente y si los vemos por detrás vemos que el izquierdo está un poco más levantado que el derecho que ambos están protegidos por la parrilla costal y por los músculos para vertebrales Esta proyección nos sirve para tener ciertos procedimientos como por ejemplo una punción renal o una nefrostomía Por otro lado el riñón derecho tiene extremadamente alta relación con el colon y con el hígado lo que le hace estar preocupado cuando hagamos alguna punción o pase algún accidente El izquierdo está más relacionado con el páncreas y con el vaso No olvidemos que están las suprarrenales y al estar las suprarrenales lo que pasa ahí es que cuando hay un trauma la suprarrenal también se puede afectar Cuando hablamos del hígado renal tenemos que desde delante hacia atrás de ventral hacia dorsal lo que vamos a ir viendo es la vena, la arteria y la pelvis Y eso es importante al saber cuando clasifiquemos el trauma cuáles son los distintos niveles que puede afectarse En resumen la relación entre el riñón y el continente es variable según los niños porque los niños van creciendo Es un órgano móvil que está sujeto por la girota pero no tiene grandes adherencias Podríamos decir que está menos protegido a pesar de que está metido detrás de la cápsula o de la jaula renal Y si tiene patología asociada puede ser más complicado Entonces en nuestro caso tenemos este niño asintomático con un trauma cerrado que comienza con cierto malestar y cierto dolor y llega al servicio de urgencia ¿Qué hacemos en el servicio de urgencia con este caso? Obviamente anamnesis, examen físico y examen complementario Dentro del examen complementario lo que vamos a pedir es un examen de orina Examen de laboratorio donde tenemos hematocrito, creatinina, nitrógeno ureico, electrolito plasmático y ciertas imágenes Hoy en día se está pensando que puede haber ciertos marcadores Aquí hay un paper del año pasado que muestra que hay un marcador específico para el trauma renal o que lo secreta el riñón En este experimento con ratas se hicieron cuatro grupos Uno no tenía nada a ir al control Otro solo se hizo una cirugía para llegar al riñón y no tocarlo El tercero se hizo una nefrectomía El cuarto se hizo un trauma renal Y en el quinto y último grupo sin considerar control se hizo un trauma renal más una nefrectomía Y lo que se midió fueron los marcadores Donde vemos que todos los marcadores de catecolaminas y del estrés En el grupo 4 que era el que tenía solo el trauma renal Fueron muy elevados en comparación con el grupo 3 que era el 5 que era el trauma renal más nefrectomía Y si vemos el marcador que se está buscando que era la rena enaza El que tenía solo trauma renal era mucho más elevado y activo que el del trauma renal más una nefrectomía Entonces existe una sustancia, una molécula que puede servir como indicador de que hubo un trauma renal Lo que está en duda aún es que si esto serviría o no para un seguimiento En nuestro caso se hizo una ecografía Y ustedes pueden ver como ambos riñones están dilatados con poco parénchima Se hizo un escáner y ustedes pueden ver como tenemos aquí urinoma, hematoma, el riñón derecho y el riñón izquierdo Siendo el riñón izquierdo más que el derecho En una imagen ampliada vemos que algo no está bien y tenemos una gran urinoma o hematoma alrededor del riñón El escáner nos va a permitir clasificar el trauma renal Desde los menos severos del grado 1 hasta el estallido renal del grado 5 Donde los más comunes en términos de gravedad pueden ser el 3 y el 4 Donde hay cierta afección del parénchima que podría comprometer o no el sistema colector O el grado 4 en que ya podemos tener algún compromiso del hilo de algún tipo más menor O si seguro el sistema colector Una clasificación un poco más simple Los clasifican menores que podría ser el 1, el 2, el 3 Que son una construcción renal, un hematoma y las cerraciones menores O los mayores en que ya hay las cerraciones más profundas En que hay un compromiso de la bio urinaria y que está afectado la vasculatura La ecografía en el trauma renal puede ser de primera línea En servicios de urgencia, sobre todo en la línea americana Lo ocupan como el FAST, que es este examen rápido para saber qué es lo que está pasando dentro Nos permite un seguimiento y la sensibilidad va a ser distinta según el grado de severidad El TAC, que es de primera línea en ciertos centros Tiene una sensibilidad del 96% Nos permite reconstruir y rearmar y mirar por distintos conceptos cómo está el trauma Y puede aplicarse contraste y distinguir más claramente un urinoma de un hematoma Otros exámenes que hoy día no se usan en forma rutinaria Pero puede estar bien saberlos La pirografía, la resonancia nuclear magnética, la angiografía o el sintigrama renal Este es un estudio que hizo el grupo de Toronto Sobre la aplicación de series de imágenes seriadas con contraste en el escáner Y tomaron 71 niños que después le hicieron a los 71 un escáner Y vieron cuáles se les repetía el escáner Ya sea por no razones genitulinarias o por razones genitulinarias Y de los 71, solo dos requirieron repetirse el escáner por razones genitulinarias Un urinoma persistente o porque había que embolizarlo y estudiarlo antes de eso Entonces el concepto de ALARA, que es hacer la menor cantidad de exámenes Para obtener la mayor cantidad de información Nos permite decir que inicialmente usamos la eco y el escáner Pero el seguimiento del cuadro sería ideal hacerlo con ecografía Y usar el escáner o el TAC en casos especiales Por otro lado, este niño tenía hematuria Hematuria hemoroscópica Tenía una creatinina de 3 milígramos Una PCR muy elevada Y un hematogrito de 42, lo que lo hacía estar estable Cuando vemos la relación entre hematuria Y se nos puede orientar a ver dos grandes preguntas El grado de severidad que tiene la hematuria Y si eso nos da alguna correlación con la severidad del trauma Vemos en este trabajo donde sin relación al grado de trauma No logra predecir quiénes se van a mejorar o no Y tampoco marca el reposo Porque antiguamente se pensaba que cuando tenía hematuria hemoroscópica Tenía que quedarse en cama Y la microscópica podía empezar a levantarse En un estudio un poco más prospectivo Lo que se trató de ver era el factor de reposo Y si la hematuria influía o no Los niños que tenían trauma Se les permitió caminar apenas pudieran ellos Y no tuvieran mayores síntomas No se usó sonda Foley Y se fueron de alta con analgésicos orales Hubo 70 niños en este estudio La gran mayoría traumas 3 o 4 Lo cual habla de traumas que son bastante considerables Empezaron a caminar aquellos niños con otras lesiones En un promedio de 3 días Y los que no tenían ninguna otra lesión Y solo tenían lesión renal En un promedio de 1 día El alta promedio fue a los 3 días Eso es cuando ya estaba caminando No le molestaba mayormente Y era manejable con analgésicos orales Solo 5 de los 70 tuvieron que reingresar Uno por infección Otro por un oinoma que no pasaba Y otro porque la hematuria hemoroscópica persistía En términos generales La hematuria no es un factor decisivo para el reposo o no Tampoco para el alta El reposo lo podemos empezar a aplicar Relativamente y no necesita estar planchado completamente Y el estar observando en reposo No aumenta las complicaciones La hematuria en términos generales La hematocópica es mayor de 5 gramos por severidad No nos va a dar una severidad El grado de hematuria con respecto al trauma renal Si hay un hematoma muy desproporcionado Hay que pensar que podemos tener un riñón patológico Y el hematogito seriado es el mejor factor Para irnos diciendo si tenemos o no un sangramiento activo Y cuando hablamos de riñones patológicos o especiales Estamos hablando de riñones en herradura En que están más fijos Están más girados Por lo cual cualquier cambio de posición Tienen poco movimiento Para poder no tener este efecto de cizaña Los riñones trasplantados Que quedan más expuestos que el riñón nativo Y si tienen algún tipo de patología asociada Como el caso que estamos presentando Que tenía una dilatación previa En relación a la sonda Foley Aquí hay un video en que muestra Cómo instalar una sonda Foley Y que parezca muy normal Pero la idea es meter toda la sonda hasta el final Antes de inflar el balón Es decir que cuando lleguemos a la B corta De donde está la división entre el recolector y el balón Recién ahí empezamos a inflarlo Porque con eso estamos seguros Que el balón está dentro de la vejiga Y no ocasionamos una inflación De ese balón en la uretra Creando un trauma posterior Por lo mismo Hay que lubricar gran parte de la sonda Y no solo el parte distal Y como ponemos en esta imagen Cuando ya está inflado Podemos empezar a retirarla Y retirar la guía que tenga En cuanto a la filtración urinaria Que es otro de los factores Que también ha preocupado Aquí hay una revisión sintomática Sobre los factores de la urinoma O filtración urinaria Y se vuelve a concluir Que el tratamiento conservador Es la primera opción En todo tipo de trauma renal Que el tratamiento de la urinoma Puede ser también conservador O vamos escalando en forma progresiva Sin necesariamente llegar a la cirugía Y se puede derivar de distintas maneras Ya sea con foley Con un pigtail O con una nefrostomía Vamos concluyendo un poco El tratamiento con nuestro niño Tenemos este escáner Donde teníamos un gran dilatación izquierda Y una dilatación derecha Y lo que podemos asimilar Es que todo esto Se puede explicar Porque eventualmente Podría haber una obstrucción Peruteral asociada Que no se veía antes Y que gracias al trauma Fue detectada Entonces enfocándonos En el tratamiento De este caso en particular Que no es de todos los casos La pregunta es ¿Qué hacemos? ¿Nada? ¿Lo operamos? ¿Esperamos? ¿O le ponemos más exámenes? Como buenos cirujanos que somos La verdad es que nos ha costado Quedarnos un poco más tranquilos Y si bien Originalmente La cirugía Era el primer Approach A estos niños Hoy estamos viendo Que niños que operábamos Con traumatismos Como el que vemos en este escáner La verdad es que tenían Un hematoma Intra Muros Por así decirlo Y que la cirugía No colaboró mucho Podemos decir No, pero si está fracturado el riñón Como en este caso Si podríamos ir a operarlo Pero al final Se le ponen unos puntos de bullón Y se le pone una gelita Y la diferencia entre una Y no hacer nada No es mucho Aquí hay un estudio Retrospectivo Sobre si La cirugía precoz O no Ha beneficiado O no La sobrevida del riñón Se tomaron todos los traumas Grado 4 Y grado 5 Y lo que vimos Que hay que ser más conservador Eso evita nefectomía Mejores procedimientos Y más procedimientos Mínimamente invasivos Y si tenemos cirugía Concomitante Porque hay una peregrante Porque hay una Alteración del vaso U otras El factor de riesgo De hacer una nefectomía Es más alto Este es un estudio Prospectivo Donde fuimos mirando Nosotros Este grupo de Detroit Fue mirando Que pasaba En los traumas A largo plazo Siendo conservadores Y ellos vieron Y propusieron Este flujo grama Donde si hay Una hemodinámica Que está estable Se puede observar Incluso El urinoma Se puede observar Se puede manejar Médicamente Y si persiste el dolor O va creciendo mucho Podemos tratar de hacer Endurología Y si no Podemos hacer Una exploración retro Ahora Si no está estable Y requiere transfusiones Más de dos unidades Significa que hay Un sangramento activo Que no está Autocontenido Dentro del retroperitoneo Y eso es señal De ir a explorarlo En este protocolo Participaron 39 niños Uno solo Requirió cirugía La gran mayoría Se fue antes De los 10 días Y teníamos grados altos En 7 de 39 casos Luego Este estudio Del año pasado Evaluó Si todas las guías Que se hicieron 10 años atrás En la EUA Y en la europea En 2012 Realmente Seguían siendo efectivas O no Y concluyó Que la gran mayoría De los traumas En manejo conservador Tenían una muy buena evolución Y que por otro lado Mejoraba el uso De recursos Menos escáner Menos días cama Menos días útil Hoy entonces Podemos decir Que el tratamiento Del trauma Conservador Es Del trauma Renal Es Conservador Que después Podemos pasar A la cirugía Minimamente invasiva Donde la endorología Es el caballito De patria Y lo último En casos muy seleccionados Es la cirugía En el caso Que venimos siguiendo Lo que hicimos Fue poner Dos pigtails Uno en cada lado Y evaluar Que pasaba Y ustedes pueden ver La eco En el riñón Pre-pigtail Y el riñón derecho Post-pigtail Como se redujo Considerablemente La dilatación Lo mismo En el riñón izquierdo Que resultó Ser además Un doble sistema Que no era posible Pesquisarlo En la ecografía previa Con el pigtail Si se pudo ver El DMCA De ese niño Mostraba que El riñón derecho Estaba bastante afectado Por lo cual Después de darle Muchas vueltas Conversarlo Con mucha gente Y ver Que es lo que se podía hacer Decidimos Explorar el riñón derecho Laparoscópicamente Y tenía vasos polares Y el riñón izquierdo También en forma Laparoscópica Se hizo una ureterocalicosis De la anastomosis Aquí Ustedes pueden ver La pelvis renal El urete Y los vasos polares Que se grafica En este diagrama Y los vasos polares Hacen Una patología distinta Porque produce Una obstrucción Y dilata la pelvis Que impresiona Que habría ayudado En este caso Donde el trauma Pareciera que fue menor La ureterocalicosis De la anastomosis Lo que hicimos fue Estaba muy Malo El paréntema De este polo inferior E hicimos Una incisión En el ureter Sin desprender El ureter De su inserción inicial Y se hizo una anastomosis Que pasando un pigtail Nos permitió salvar Lo que quedaba De ese riñón Otro caso Para ir graficando Y viendo otros manejos Es un niño de 12 años Que es pasajero Trasero de una moto Y tiene un accidente automovilístico Este es el escane De inicio Y ustedes pueden ver Cómo se ve Un gran hematoma Con poco paréntema Que es lo blanco Mucho hematoma Y de nuevo paréntema Y si lo reconstruimos Vemos que el riñón Está fracturado En dos Antiguamente Esto habría sido Indicación de cirugía Este niño Lo fuimos siguiendo Porque estaba Hemovilíneamente estable Y ya vimos En los papers anteriores Que con una dinamia Estable Es posible Seguir los niños Si bien es cierto La hematuria Tenía Efectos O sea Era de carácter considerable Hicimos un seguimiento Con escáner Y en el tiempo Vimos en el escáner Que se fue Reabsorbiendo el hematoma Y fue apareciendo Paréntema renal Y si lo comparamos Con el inicial Vemos que cada vez Hay más paréntema Y menos hematoma Entonces ahí viene La duda Y la pregunta ¿Vale la pena A los pacientes Que son asintomáticos Hacerles escáner En forma seriada? Y aquí se tomaron 337 niños Que los dividieron En tres grupos Aquellos que se les pidió Imagen de rutina Aquellos que se les pidió Imagen según los síntomas Y aquellos que Progresaron Sin ninguna imagen Y lo que se concluyó Después de seguir Estos tres grupos Es que los síntomas Determinan la necesidad De una nueva imagen Hay sangramiento Hay inestabilidad Hay dolor Algo pasa Y donde lo inicial Puede ser una eco Y como lo venimos Siguiendo con eco Si hay una eco distinta Ahí evaluamos Si amerita o no Un nuevo escáner Y por otro lado Este sigamiento Sin imágenes Tan invasivas Como un escáner No trajo Mayores complicaciones A estos niños El caso Es una niña De seis años Que va de pasajero En un auto Y usó Un cinturón De dos puntas Porque el de tres puntas Le era incómodo Ustedes pueden ver El examen inicial Que tenemos Medio contraste En el riñón derecho Y el riñón izquierdo No se ve Y cuando se le hace La embolización La angiografía Para verlo Ustedes ven que No hay medio contraste En la fosa renal izquierda Que es lo que pasó Al tener Solo dos puntas El cuerpo Se fue para adelante Se genera Un efecto De aceleración Y desaceleración Muy rápida Lo que hace Que se forme Alguna especie De coágulo O se dañe La íntima De los vasos Y con eso Deja de recibir Sangre Aquí Es donde Nosotros Invitamos Y hacemos partícipe A los radiólogos Intervencionistas Donde el grupo De la alemana Es bastante bueno Y que es lo que Hace los radiólogos Intervencionistas Logran Llegar al punto Donde estaba bloqueado Pasan una guía Dilatan eso Dejan un stent Que lo abre Y ven como se vuelve A llenar De medio contraste Ese espacio renal Cuarto caso Para mostrar Otro tipo de accidentes Unido de 8 años En una familia circense Que se cae De un trapecio Al caerse Lo que pasa Es que empieza A ver Un sangramiento De forma constante Que no hace Que sea tan brusco Como va a tener Una intervención Quirúrgica Pero si Con radiología Intervencional Y ustedes ven Como hay Una especie De filtración Del árbol renal Que se le pone Un coil Esa filtración Para Y el resto Del árbol Se puede Pintar Con el medio contraste Sin necesidad De ir a explorarlo Porque al explorarlo Con un hematoma Muy grande La posibilidad De una nefrectomía Como vimos En los papers anteriores Es más alta Para ir terminando Cuando hacemos Cirugía Cuando hay Una inestabilidad Hemodinámica Sobre todo Si hay que Transfundir Más de dos unidades Cuando hay Una hemorragia Persistente Donde también Tengan presente Que la endurología O la radiología Intervencional Es un factor De primera línea Antes que la exploración La paroscópica Robótica O abierta Cuando hay Una extravesación Urinaria No controlada Y no controlada Me refiero A un pictel A una sonda foley A una nefrectomía O cuando hay Un trauma penetrante Porque ya se dañó Algo más Como intestino Y eso puede Infectar Y contaminar En resumen El trauma renal Hay que sospecharlo En niños Cualquier golpe Cualquier golpe De puño Puede ocasionar Un trauma renal Avisar Al urológico pediatra Apenas suceda este Para estar Junto a ese niño O niña Del trauma renal En forma constante Y no llegar Al final Cuando se complica Y el seguimiento Puede ser Con hematocrito Con ecografía Y en caso necesario Con escáner Hay que monitorizar En forma constante Pero puede ser Sin catete uretral Y el reposo relativo Y no necesita Que pase En la armaturia Macroscópica Ni microscópica Para poder Deambular En forma relativa Agradezco nuevamente La oportunidad De poder Expresar Estas ideas Y feliz De conversar Con ustedes En la mesa redonda Que viene A continuación Muchas gracias Gracias